Un colega dijo una vez, este colega por cierto te manda un saludo enorme Matt Podemos ver un video que se vea mal pero se escuche bien Pero nadie tolera ver un video que se vea Full HD Mega 4K pero se escuche mal Por eso el audio es algo en lo que no hay que escatimar Pero si estás empezando ya sea en Youtube o en producciones audiovisuales y demás Puede que te cueste irte por equipo caro o equipo de excelente de mega calidad Eso a todos nos pasa Por eso en este video voy a recomendar lo que es para mi uno de los mejores micrófonos Buenos, bonitos y baratos que hay en el mercado Arranquemos Comenzare diciendo que en lo que respecta a marcas de micrófonos Yo considero a Rode tope de gama Mis tres referentes son como dije Rode, es la primera la reina En segundo lugar para mi esta audio técnica lo cual es otra excelente marca de micrófonos Y en tercer lugar Boya Esos son como mis tres referentes, mi Canon, Nikon y Sony por así decirlo Sin embargo había otra marca que he estado oyendo bastante que es muy buena Y que no tuve oportunidad de probarla hasta el día de hoy Y estoy hablando de la marca de 5 Pero este video no está patrocinado así que aclaro por las dudas Bueno aunque estuviera patrocinado igual diría las mismas cosas así que no sé por qué la gente lo dice Y es que pude conseguir un micrófono Lavalier D5 El modelo es el S-S-S-E-Lab A la pelota Este es un micrófono del tipo Lavalier Y una ventaja que yo veo que tienen los Lavalier a diferencia de otros micrófonos Por ejemplo los que van encima de la cámara Son dos Primero que los Lavalier son muchísimo más pequeños que los micrófonos convencionales Y lo segundo es que estos están más cerca de la fuente del sonido Si bien es cierto que por ejemplo los micrófonos de condensador se acercan directamente a la boca Estos en particular son demasiado toscos y muy grandes Pero los Lavalier tranquilamente los puedes esconder en la ropa que no se ven Vamos a analizar este producto por tres cosas esenciales Y una cuarta para hacer un plus Primero por la calidad de los materiales Por los accesorios que trae Por supuesto el precio Y la calidad de audio Que a fin de cuentas es lo mucho y lo más importante Cuando lo desempaquetamos lo que nos va a venir es pues la caja respectiva Con su manual de usuario correspondiente como todo Y este hermoso paquete Oigan a ver por el precio que vale esto Que son 2.500 pesos argentinos O 15 dólares Decime ¿Qué micrófono te trae un estuche? Es de plástico supongo yo Pero ¿Qué micrófono te trae un estuche así? Generalmente te ponen el micrófono en una envoltura de plástico Un molde de plástico amoldada a la forma del micrófono Pero ¿Qué micrófono te trae esto? Para mí esto es un plus gigantesco Ahora al abrir este estuche nos vamos a encontrar con Primero una bolsita que nos vaya a tener la pila que hay que usar Unas pilas del tipo de las que llevan los relojes Que no la tengo acá obviamente porque ya la puse en el micrófono Y nos va a venir una bolsa más grande En esta bolsa grande lo que vamos a tener es un rompevientos Lo cual es perfecto y muy ideal para los que blogueamos afuera Ya que bueno el rompevientos justamente evita esto Y tenemos un filtro antipop Una espumita como me gusta decirle a mí Extra Esto es genial che porque son tan chiquitas que se pueden perder Así que que venga una extra, un filtro antipop extra Está genial Bueno eso por un lado Y si tenés suerte por supuesto te va a venir el micrófono Ahora enumeremos otra vez los tres accesorios para dejarlos claros Estuche, dos filtros antipop, un rompevientos, la pila por supuesto Y si tenés suerte el micrófono Ahora que ya vimos que accesorio nos trae vamos con lo siguiente La construcción y calidad de los materiales Y bueno no todo era color de rosa porque para mí y en mi opinión totalmente personal La calidad de este micrófono sería un 70 a 30 más o menos Vamos a comenzar con lo que sería el micrófono La estructura en sí del micrófono es de plástico Ahora no soy un experto total en plástico Al tacto diría que no se siente como un plástico súper hiper grueso O profesional de gran calidad Pero tampoco se siente como un plástico muy barato digamos de gama súper baja Está como en un punto medio Y para lo que es mi gusto el cable del largo del micrófono es sí bastante más finito Tampoco es tan fino pero no es muy grueso De vuelta digamos que está en un punto medio Entre que no es ni muy muy ni tan tan Ahora lo mejor es el motor del micrófono Porque este amiguito de aquí es completamente de metal Tiene un lindo degradado Y la verdad es que sí esto se siente lo que mejor calidad tiene O sea lo principal que sería el motor del micrófono Es lo que mejor calidad se siente que tiene Para colocar la pila hay que desenroscarla y poner la pila con el positivo hacia arriba De todas formas en las instrucciones te aclara bien todo Tiene dos protectores de cable en la punta y abajo Que la verdad se agradece mucho que tenga esto Y finalmente tras 6 metros de cable Llegamos al jack de 3.5 milímetros Que es el que tiene 3 rayitas Por lo cual lo hace compatible con teléfono Ahora ¿Se puede usar también en cámara? Sí se puede Pero para eso vas a necesitar el adaptador Porque conectado a la cámara No se reconoce más Si conectas el adaptador Ahí sí lo reconoce Pero hay que hacer lo más importante La calidad del micrófono ¿Cómo es la calidad de este micrófono? Bueno todo Pero todo este video Y también los anteriores Lo han estado escuchando con este micrófono Este es el audio de la cámara Que yo tengo la Canon T5i Y este es el audio del micrófono Sin ningún tipo de ecualizador Si le pongo un ecualizador Se escucha de esta forma Bien ecualizado Con un poquito más de brillo Y demás Pero así Completamente como viene de fábrica Se escucha este micrófono Marcos en edición Contame cómo lo ves A ver Yo el audio lo escucho La verdad bastante bien Bueno Para mi gusto personal Le falta un poquito De graves Pero el resto de la calidad de audio Está excelente Igual cada persona Como que escuche el audio A su forma de interpretarlo A su manera Así que ustedes cuéntenme en los comentarios Cómo lo escuchan Para mi está bien Un detalle igual que me olvidé de comentarles Es que este micrófono es omnidireccional Bueno como todos los lavaliers Marcos no te olvides de recomendarles Epidemic Sound ¿Epi qué? Epidemic Sound ¿Y eso? Dejalo se los recomiendo yo Chicos si ustedes quieren conseguir música Sin copyright Totalmente libre de uso Pueden hacerlo a través de Epidemic Sound Que sin duda alguna Es uno de los mejores servicios de música Sin copyright Si quieren evitar que les desmoneticen Los videos de YouTube O ya no quieren utilizar la música Que tiene la biblioteca YouTube Porque no es muy extensiva Porque no encuentran música muy buena Pueden utilizar el servicio Epidemic Sound Que tiene una galería De efectos de sonido De música De cualquier género Y para cualquier tipo de contenido Una biblioteca Súper bien organizada Y hermosa Y en la descripción Van a tener 30 días Para probarlo Completamente gratis Todas las músicas Que usen En ese periodo De 30 días Aun si cancelan Después van a estar Completamente protegidos Así que no se preocupen Pero bueno Ahora seguimos hablando Del micrófono Y finalmente el precio ¿Cuánto cuesta este pequeñín? Bueno creo que ya lo dije Al principio Pero cuesta 2.500 pesos argentinos O 15 dólares Si sos de otro país Se lo dejaré En la descripción Si sos de otro país Lo puedes conseguir en Amazon También te lo dejo Abajo en la descripción Para mí Por el precio que tiene Se los recomiendo muchísimo Como también les recomiendo Muchísimo Que vean este video De por aquí Por si te interesa saber Más información Sobre cámaras Y un video que YouTube Pensó que te puede recomendar Así que Voy a hacerle caso A mí no me preguntes nada Mi nombre es Marcos Muchas gracias por el video Mis queridísimos fotogénicos Y videógrafos Nos vemos En la siguiente Adiós ¡Gracias! 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 ¡Gracias!